Hola amigos, me llamo Sierra y voy a preparar una comida muy delicioso. Se llaman besitos de coco. Bienvenidos a mi cocina. Tú necesitas un tazón grande, una bandeja para hornear, el papel de perjamino, una cucharada y una cucharadita. Y también una taza de medir. Y por la comida, tú necesitas coco, azúcar, harina, extracto de vanila, sal, yemas de huevo, y mantequilla. Primero pon el papel de perjamino sobre de una bandeja. ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! En el tazón, añade el coco, azúcar, harina, vanila, y sal. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies. Entonces, derrite la mantequilla y añade al tazón. Conmigo rumbiamos con él, lloras casi un río. Tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena, tu corazón sigue vacío. Pero conmigo rompe la carretera, bandoleras en tu vida y algo que no sirve. Sácalo pa' afuera. A ti nadie te frena la super guerrera. Yo sé que tú eres una fiera, dale. Sácalo pa' afuera. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies. Mezcla los yemas de huevo y ponlos en el tazón también. Y mezcla. Además, con una cunchadadita o tus manos, forma bolas pequeñas. Después, pon las bolas en la bandeja. Entonces, pon la bandeja en el horno y hornea por 20 o 25 minutos. ¡Buen provecho! Pero al final, yo pienso que mis besitos de coco son muy deliciosos y dulces también. Gracias y adiós.